Música Ahora si chicos Perdón si no hablé pero es que tenía ganas de hablar Porque el video iba a ser así nomás sin hablar Pero es que no tuve que hablar porque me dieron ganas Vamos a ver mis hijos Una serie tal vez Pero aquí están mis medallas Tengo cuatro medallas Y me faltan medallitas Vamos a salir aquí Todo siempre está mal Sin perder que no esté mejor Abajo Es que no quiero pelar con ella Yo solo quiero llamarla a pelar con la jefa Un minuto Estoy perdido Va a ser un corte para salir antes de la mesa Chicos ya estamos Así que música épica Mega evolución Mega charizaré Que madre que también mega evolución Pero no Pero yo soy más fuerte Porque tengo el charizaré El charizaré Es capaz de vencer el legendario Incluso venció a Mewtwo Porque no Oye 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 Bueno Bueno No lo digo No lo digo No lo digo Como esto ZUM 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 Está fácil Con el charizaré Aunque también lo hacería bastante fácil Sin el mega charizaré Pero lo hice porque No he usado Ah El super mega cadáver 2021 Pero lo chingos Yo corto Lo chingé Sí Increíblemente Curto Ya casi Ya le gané A mi rival En su negociación Blanco Y ahora me voy a ganar Este Curto Mira Parra Adictivo A lo que es fácil Ya No sé Al cual No sé Lo que es fácil Esta güey Yo me acuerdo Que sale en la serie Que pierde Pikachu Pero No sé quién Pierde Pero bueno Mi siguiente medalla A ver Chicos Vamos Ya salimos de aquí Ahora Vamos a pegar Nuestros Pokémon Vamos a pegar Nuestro Pokémon Bueno Porque solo usé Charizard La torre El güey Me dio La master Por el viejo Veremos Voy a dejar Un Pokémon Voy a dejar Un Pokémon Si voy a dejar Alapra Que me lo dieron Hace poco Debo que dejar Que ya tengo Escuarto El que me sirve más Va a devolucionar Pronto Y por ahora Ya voy a Evolucionar Muy debilucho Mira que niveles Y ya tengo Y ya tengo Los tres Pokémon Iniciales Del juego Porque me salen Si ustedes lo quieren Descargar Este juego Se llama Pokémon Rojo Fuego Origins ¿Qué se llama el juego? No es Rojo Fuego Ni Super Rojo Fuego Ni Hagrom Es Pokémon Origins Vamos a Pueblo Paleta Aquí es donde Me he encontrado Los dos Aunque el más Dice Es el de las cuartas Pero yo ya lo conseguí Por cierto No he conseguido Al pinche Al poderosísimo Inven Y Pikachu No lo he conseguido No lo he conseguido Todavía Pero bueno Eso es todo Lo que les quería enseñar Sandino X Hasta la cosa No lo he conseguido